Aráñame la miel salvajemente Bañame de locura con tus besos Quiero ser en tus caras presa fácil De la fiela que llevas tú por dentro Contáñame el deseo de tus entrañas Aduéñate de todos mis sentidos Hazme morir de amor sobre tu cuerpo Quédate en mi vida en un suspiro Igual que una fiela hambrienta y sediente Que vaga de noche sin nudo perdido Buscando su presa Igual que una fiela de instinto salvaje A tu madriguera me arrastro contigo No puedo escaparme Igual que una fiela me da sin reserva Saciando en mi cuerpo lo que pida gritos Tu ansiedad te hundera Soy víctima de todos tus caprichos Me quedo sin aliento entre tus brazos Pidiendo más amor como al principio Vuelves a encadenarme a tu abrazo Igual que una fiela hambrienta y sedienta Que vaga de noche sin nudo perdido Buscando su presa Igual que una fiela de instinto salvaje A tu madriguera me arrastro contigo No puedo escaparme Igual que una fiela queda sin reserva Saciando en mi cuerpo lo que pida gritos Tu ansiedad te hundera Muchacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme Muérdeme los labios de acuación Y de ese amor Ven y contállame Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme Soy víctima de todos tus caprichos Me quedo sin aliento entre tus brazos Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme Contállame el deseo de tus embrañas Agüeñate de todos mis sentidos Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme Hazme morir de amor sobre tu cuerpo Quédate en mi vida en un suspiro Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme De tanto amor que yo te dado Que tú no puedes regarme Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme Agáñame la piel salvagemente Báñame de locura con tus besos Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme Tú me tienes atrapado Y que en tus garras no puedo escaparme Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme Si tú me llenas de amor Entregándole pasión A mi deseo salvaje Chacha salvaje de tu madriguera No puedo escaparme No puedo escaparme Ladrona de qué Qué fiel Pues contigo yo quiero quedarme En tu madriguera No puedo escaparme Con tu cuerpo sabroso voy a saciarme De tu madriguera no puedo escaparme De ese calor tú quieres darme De tu madriguera no puedo escaparme De tu lado nadie puede sentarse De tu madriguera no puedo escaparme Y de tus garras no puedo escaparme De tu madriguera no puedo escaparme De tu madriguera no puedo escaparme Muchacha salvaje de tu madriguera De tu madriguera no puedo escaparme 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 De tu madriguera no puedo escaparme